Música Tenemos más intervención de nuestros vecinos, Luis Manuel Aguilar pregunta a Elía Santana ¿Se puede cambiar de empresa administradora aunque hayan renovado el contrato automáticamente sin que nadie haya firmado esa renovación? ¿Qué responde mi condominio? Sí, Luis Manuel, enfáticamente sí, tanto en el artículo 18 que le da esta competencia a la Junta de Condominio de proponerle a la Asamblea el rescindir el contrato como en los propios artículos que desarrollan la relación con la empresa administradora queda claro que ellos son unos empleados del edificio así como tú puedes rescindir en cualquier momento el contrato con quien te da mantenimiento al ascensor puedes rescindir el convenimiento con la empresa administradora en el momento en que la comunidad de propietarios no es la Junta de Condominio, la comunidad de propietarios que fue la que los eligió, los designó también decida rescindirles el contrato, no importa que se haya renovado hace dos meses porque tú eres el contratante y tú dices tengo estas razones y rescindes ese contrato si no estás contento con ese servicio Música Música